¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, contenido bastante interesante el día de hoy, muy top. Tenemos este Michail Antonio, te piden una plantilla, vamos a ver qué piden, se ve chetado, medio 85 sin ningún if. Ojo, vamos a ver rápidamente sus estadísticas, no me gusta que tenga 3 de pierna mala, no es un jugador del todo meta, pero es una carta interesante por las monedas, le falta creo yo algo de regate, es una carta buena, hay que decirlo, que te va a ofrecer un buen rendimiento, pero no lo veo 100% meta, por el precio yo creo que está bien. También ha salido este CBC de fuga y lo que vamos a hacer el día de hoy es esta party bag, bastante interesante, donde te puede tocar... Hola, me saludas, te sigo en YouTube, Risa. ¿Cómo estás acá? Estamos en directo en Twitch, como el Cesar Juan, como siempre, abriendo este tipo de contenido. Ok, party bag, entonces, que es un player pick, ojo, que te dan 2 jugadores a elegir entre One to Watch, Adidas Numbers Up, Road to the Final, destacados o Headliner y Foot Fantasy. Vamos a ver qué te piden por esta party bag, que no sería party bag en sí, es un player pick. A ver, jugador de equipo de la C... Uy, 2 Team of the Week y una media 84, ¿valdrá la pena? Es lo que vamos a ver en esta recopilación. Más adelante vamos a hablar un poco del precio. Ahora sí, vamos a abrir un montón. Vamos allá. Tenemos el primero, por parte de mi estimado Elving. Suerte. ¿A qué hora empieza el directo? Mucho texto. Ok, suerte. Voy a hacer caso omiso a ese comentario. Suerte, mi hermano, ¿eh? Vamos. A ver, ¿vale la pena o no? Vamos, este se firma, ¿no? Road to the Final, Toliso. Yo creo que este se firma. Ay, este Adidas Numbers Up es re tremenda F este de Aguarae. Tremenda F. Pero este Toliso se re contrafirma. Ahora, ¿cuánto está el party bag? Lo vamos a ver más adelante. Para adentro. Continuemos entonces. El Player Pick, la bolsa de campaña, se llama Campaign Bag Player Pick. Está aproximadamente 70.000 monedas ahora mismo revisando Foodbin en ambas consolas. Aproximadamente 70.000 monedas. No lo veo tan caro. Pero, pero, vamos a ver. Vamos a abrir un montón a ver si es que en realidad vale la pena o no. Segundo. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que este Van de Beek sí se firma, ¿eh? No lo veo tan top. Voy a serle sincero. No lo veo tan top. Pero, oye, es un Gullit Gang. 125.000 monedas y es B doble. Nos tocó un Food Fantasy. Comenzamos bien. Tenemos la tercera party bag. Entonces, de mi estimado emblema decimal. Muchísima suerte, hermano. Vamos a darle ya. Vamos. Lo firmo. Lo firmo por la simple media. Por la simple media este Vardy ya es B doble. Y es una carta dinámica. Vaya diseño para bonito de las cartas de la Conference Road to the Final, ¿eh? Vaya diseño bonito. Este es otra B doble. Estamos con suerte, creo, ¿eh? Porque ¿saben cuánto cuesta este Vardy? La media 92, ayer estábamos revisando, está a casi 80.000 monedas, ¿saben, no? Y el party bag está aproximadamente 70 acá, más o menos, ¿no? En ambas consolas. 182.000 monedas en PlayStation Vardy y 193 en Xbox. Tremenda de doble. Pa' adentro. Muy bien. Cuarto player pick de mi estimado Nacho Leven. Vamos, Nacho Leven. Suerte, mi hermano. Leímos ya. Vamos. A ver, a ver, a ver. No sé qué es esto, ¿eh? Creo que estamos ante la primera F, ¿no? Ante la primera F del video. Navri, 82.000 monedas. Está 12.000 monedas más caro que el party bag. Ojo. Y trap. Y trap. Cabeza línea. Está 44.000. Navri se firma, creo. Un poquito, ¿no? Pa' adentro. Trap es buenísimo. Sí, pero está 42K. Vamos a ver. Mucha suerte. Mucha suerte, Fabián. Este es el quinto que abrimos, ¿eh? A ver. Mire, ¿pa' qué hable? La borde, ¿no? Este es un poquito F, si no me equivoco. La borde. Hay que escoger a la borde. Por media y porque es una carta que puede mejorar, aunque así mejore unos dos puntos. No lo veo del todo meta, ¿eh? Ahí vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos entonces dos Player Picks. Vamos a ver. Es repetible. Hasta dos veces, si no me equivoco. Contenido de calidad. De mi estimado, eso. Muy bien. Van de Beek lo firmo. Sabanero es una carta muy buena, pero obviamente miren las estadísticas de este Van de Beek. Y aparte es dinámico. Se lo lleva de encuentro. Y es B doble. Está más de 100.000 monedas. Y el segundo es... A ver. El segundo es... Qué pesado, ¿no? Ya que salga una vez. Chévere. Pero ya dos veces seguidas. No puede escoger de nuevo. Lo podría escoger por media. Eso sí. No sé qué hago acá. Me vuelvo loco, ¿eh? Ese Pérez, ¿qué hago acá? Qué pesado este Van de Beek. Sale mucho. Lo va a escoger por media. Me imagino que lo entregará ahorita en una plantilla de Mbappé. Puede ser. Qué pesado ese Van de Beek. Muchas gracias, hermano. Contenido de calidad, ¿eh? Perfecto. El Pro Spinners. Tenemos otros dos. Vaya contenido de calidad, ¿eh? Vaya contenido de calidad. Tuerte. Vale. Obviamente te voy a escoger a Tolizo. Ni te voy a preguntar. Por media y por rendimiento. Lo que me gusta de esta partibag es que están tocando cositas muy variadas, ¿ah? Muy variadas. Yo pensaba que iban a tocar un montón de One to Watch. Un montón de cosas así nefastas. Pero tocan... ¿Y a pa qué hablo? ¿Ya ves? Ok. Varela, de todas maneras, es una buena carta. No sé cuánto está Varela. En su momento estaba casi como 200k. Pero me imagino que ha bajado bastante su precio. Ahora es una carta de dinámica y Varela está a 190.000 monedas. Tremenda de doble estos dos picks, ¿eh? Se firman, hermano. Tocan cosas interesantes, ¿eh? Perfecto. Otra partibag. Otra partibag. De mi estimado usuario. Usuario siempre me invita también. Tenemos doble partibag. Ojo, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Suerte. No. Estamos con la primera gran F. Voy a escogerte a él, sobre todo por media. Y porque tiene estadísticas más interesantes que ese Saúl. Puede subir, Saúl. Sí. Pero de todas maneras, hermano, le falta mucho, ¿no? Le falta mucho. Media, sí. Media, media, media. Y el segundo es... Vamos. Acá se mejora la cosa. Vamos. Por favor. Vamos, se firma esto, ¿eh? Se firma. Ah, tremenda be doble. Obviamente te voy a escoger a Rusilón. Porque yo creo que va a mejorar. Yo creo que va a mejorar. Y se firma. ¿Cuál bandake es mejor? Lo quiero para mi plantilla. Si no me equivoco, había uno, el que tiene más ritmo, ¿no? Muy bien. Spicy Nobody. Spicy Nobody. Tiene un buen nick. Suerte. Número 11. Player pick número 11 que vamos abriendo. Y es... Dios mío. Obviamente tengo que escoger a Correa, ¿no? Ese Firpo jamás mejoró. Sigamos. Ok. Teruel. Vamos a ver. Me salió Luis Díaz. Luis Díaz es y también se firma. Vamos, Teruel. Suerte. Leímos ya. Player pick número 12. A ver. Dos megas 87. No sé este T.I.S. Ah, pero este T.I.S. ya se fue en el Manchester de la Champions. Oye, T.I.S. se firma. Está a 150.000 monedas. 157.000. Se firma T.I.S. Vaya contenido de calidad tenemos acá con Nacho. Muy buen contenido. Dos picks. No olvidemos que lo puedes hacer hasta dos veces. Vamos a abrir el primero y mucha suerte. Con esto nos vamos ya a 14 picks. Ok. Kimmich 92 se firman. ¿Sabe por qué se firma este Kimmich? Por la simple media. No olvidemos que por Mbappé las medias han subido un montón. Porque si revisamos su precio teniendo en cuenta que el player pick está 70.000 monedas. Este Kimmich está 94.000. Se recontra firma. Y el segundo es... Suerte mi hermano. Vamos. Ay, me quiero... No te lo puedo creer. Te lo voy a dejar ahí. Te lo voy a dejar ahí. Se firma ese Kimmich, pero después lo otro... No, no me gustó mucho. A ver, a ver. ¿Con quién estamos acá? Con MG. Mucha suerte MG. Muchísima suerte. Vamos a darle en una. Ya llevamos 15. Yo creo que llevamos a 20 y está, ¿no? Ok. Este Iñaki... ¿Cómo lo ven a este Iñaki? 40 y... Uy, es que está muy barato Iñaki. Eso es lo malo. Pero hay que escogerlo a él, creo, ¿no? Es un poco F. Y Zapata. Zapata que yo creo que... No, obviamente. Miren las estadísticas de Iñaki. Por medio y por rendimiento Iñaki, ¿no? Sigamos. Checo. Mucha suerte. Es que una media 84 y dos if no está tan caro en realidad. Pudo ser peor. Ahora, si te toca esto, ahí sí no vale tanto la pena, ¿no? Muy bien. Muchísima suerte, Rage. Vamos a darle ya. De San Lorenzo. Fede, ¿no? Fede, suerte. No sé. ¿Qué opinas? No, no, no. Este es F. Esto es F, ¿no? Ese Sánchez es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno, Alex. Sí, pero quedó afuera. Ese es lo malo. Listo. Gracias, Fede. Muy bien. Sigamos. 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 ¿Con quién estamos acá? Rafa Mora. Suerte, pa. Suerte. Mucha suerte. ¿Cuántas media piden? Te piden una media 84 y dos if. Justo lo que acabamos de ver. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Suerte, hermano, ¿eh? Vamos ya. No sé cuántos vamos ya. Ok, Kimmich. Como habíamos dicho antes, un Kimmich se firma. Está casi 100k de monedas. Y por la simple media y es B doble. Por Mbappé las medias se han ido hasta el cielo. Sigamos. Estamos con César, Mitokayo. Mucha suerte, hermano. Vamos a ver. Suerte, ¿eh? ¿Vamos? Ok. Haberts. Bien. ¿Te sirve, Haberts? Sí, qué bien. Vale, muy bien. Entonces se firma. Si él está feliz, yo también. Vale, Haberts está muy bien, ¿eh? Gracias. Tiene buenas estadísticas y es una carta dinámica todavía. Juega con el Madrid. Vamos a ver si sube. Vamos a ver. Sigamos. John. Vamos a ver cuántos llevamos. Ya perdí la cuenta. Ya perdí la cuenta. Están tocando cositas. Sé lo bueno. Sé lo que me gusta. Otra vez, Haberts. Bueno. Lo firmo de todas maneras ese, Haberts, ¿no? Repito. Me gusta que toquen cartas tan variadas. Que no toquen tantos One to Watch. Porque no olvidemos que también hay varios One to Watch acá. Haberts. Obviamente. Sin pensarlo. No está mal, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Tenemos dos. Contenido y calidad. Ya me olvidé. Ya no sé cuántos vamos. Ya no me importa. Chao, papelito. Simeone. Es una carta dinámica que puede mejorar. Medio 89. El Headliner. No está mal, ¿eh? Hay que escogerlo a él, ¿no? Porque ese Dele Alli está muy barato. Pero sigue siendo un poco él. Sigue siendo un poco él. Y el segundo es. Suerte, hermano. Le dimos al segundo. Vamos a ver. No sé qué opinar de este Upamecano, ¿eh? 135.000 monedas. No está mal, ¿eh? Es una pequeña be doble. Si el sobre está, hermano, 70k y este cuesta 130k, se firma, creo yo, ¿no? Sigamos. A ver, Eric. Suerte, hermano. Le damos ya. Muchísima suerte. Vamos a ver. Oye, Havertz. Cánzate, pues, ¿no? Nos ha tocado casi tres veces seguidas este Havertz. Obviamente te lo voy a escoger. Tremenda be doble, ¿eh? Tremenda be doble, hermano. Pa' adentro. Pa' adentro. El truco one. Te irse arriba y bajar. Está sirviendo. No sirve siempre. Yo creo que esta vez está sirviendo, ¿no? Torizo Champions. Torizo Goretzka nominado. Uy, buena esa, ¿eh? Torizo Goretzka. Ay, es que este Varane nunca sacó un if, ¿no? Nunca sacó if Varane. No lo sé. No lo sé. Yo iría por trap. Vale, te lo dejo ahí para que escojas. Sigamos. Juanpa. Suerte, mi hermano. Suerte, mi Juanpa. Le damos ya. Ay, 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 ay. Es que este Jumel se es media nomás, ¿no? Uruguayos. Mucha suerte. Mucha suerte. Te tocó Gareth Bale. Se firma Gareth Bale. A ver. Varela se firma, ¿eh? Varela se firma porque está casi 200K. Justin. Mucha suerte. Lukaku 91 yo creo que también se firma ese, ¿no? Por la simple media. Ay, 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 ay. Obviamente te voy a escoger a Savitzer. Pero esto es un poquito F. Sigamos. Monitor táctico. Mucha suerte. Vamos a ver. Vale. Vale, vale. Un Rusilon se firma. Si no me equivoco está 130K, ¿no? Por encima hay un trap. ¿Lo firmamos o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. ¿Querrás la media? No sé. Es que este Rusilon va a llegar máximo a un 88 de media. Pero sigue siendo utilizable. Rusilon, miren esas estadísticas. W sí se firma. Te voy a escoger a Rusilon. ¿Vale? Yo espero que suba esos tres puntos de media. Y va a ser una carta de locos. Claro que sí, para adentro. Sigamos. A ver, no chato. No chato. Suerte. Un poco de risa el Nick. Miren. Es B doble este Imaria. No sé qué dicen ustedes. Sí lo firmo. ¿O no? Yo sí lo firmo a Imaria, sinceramente. Sí lo firmo. Sí lo firmo. Sí lo firmo. Es B doble. Claro que sí. Vale. Estamos con The King. Mucha suerte, The King. Le damos ya. Vamos a ver. Esto sí es un poco F. Ese Tomori ya se ha demorado mucho en subir. Lozano es una carta que puede seguir mejorando. Ah, no. ¿Verdad que el Napoli ya no está en camino, no? Lo eliminó el Barça. Cierto, me había olvidado. Como revulsivo yo iría por Lozano. Revulsivo y media. Lozano. Lo voy a dejar ahí de todas maneras para que tú escojas. Ok. A 26 GT. Vamos. Porfa. Ter Stegen. Lo firmo. Te lo voy a escoger. Lo firmo porque debe ser un portero muy sólido. Que todavía le falta una mejora, si no me equivoco. Y la media, hermano. Y la media. No olvidemos eso. Se firma. El último. Joaquín. Mucha suerte. Y decimos las conclusiones y si valió la pena o no. Le dimos. No sé cuántos hemos abierto. Como 25. Si no me equivoco. Y es Rusilon. Uy. Acá está un poco complicado elegir. No sé a quién elegir acá. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Que Rusilon es un lateral que puede mejorar. Que está 120K. Y Upamecano también puede mejorar un poco más. Y está más o menos 140K. Está más caro Upamecano. Pero yo creo que Rusilon es muy bueno igual. Ok. Él escogió a Rusilon. Yo también lo hubiera hecho, sinceramente. Muy bien, muchachos. Vale la pena entonces este Player Pick Party Bag. Yo creo que si te sobra medias, te sobran if. Prueba suerte. Tocan un montón de cartas. Depende de tu equipo. Si tienes un equipo completamente meta, ya para qué te lo vas a hacer. Pero si estás buscando un Toliso, un Rusilon, cartas interesantes. Sí salen. Salen un montón. Yo pensaba que iban a salir un montón de One to Watch. Pero lo que sí no considero es que estén nerfeados. No están nada nerfeados porque sí te salen varias cositas utilizables. Y varias cartas que cuestan más que el SBC. Incluso el doble. Esto sale un montón. Y si no, si te sale una F, de todas maneras las medias están muy altas. No olvidemos eso. Entonces, yo creo que sí vale la pena probar suerte. Si te sobran medias, si te sobran if. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Estamos todos los días en directo en Twitch como el Cesar One. Nos vemos en la próxima. Como siempre, video diario por esta plataforma. Nos vemos, gente. Adiós. Más tarde, review de Antonio por acá.